Shakira me encanta, creo que es una mujer que se ha sabido cuidar, que se ha salido rodear de personas que la han cuidado. Lo hicimos realmente en un tiempo récord, eso es uno de los anécdotas para recordar. Es un tema, señores, que en el 2019, esta noticia ya salió, ya hay medios, mirad la hemerioteca. Todo partió de ese punto y me ayudaron con el elemento surrealista. Tremendos detalles que acaba de revelar una amiga muy cercana a la cantante Shakira. Parece ser que la colombiana en realidad no quería terminar su relación con Gerard Piqué, pero el futbolista no le dio otra opción. Esta amiga cercana de Shakira reveló a través de una entrevista que la colombiana hizo todo lo posible por salvar su relación. A través de medios de comunicación se dijo lo siguiente, está muy mal anímicamente porque no se lo esperaba. Ellos habían tenido problemas cuando visitaron Orlando en enero, pero no pensó que era para tanto. Cuando regresaron a Barcelona, Gerard Piqué le dijo, me voy de la casa, quiero separarme. Al dar a conocer estos detalles, obviamente Shakira en lo primero que pensó fue en sus hijos, Sasha y Milán. Y ante la desesperación de supuestamente querer retener al futbolista, Shakira le dijo que por qué no iban a terapia de pareja. Sin embargo, Gerard Piqué se negó rotundamente. Él ya le había dado vuelta a la página. Toda esta separación ha generado un sinfín de rumores y especulaciones, pero lo principal es que dicen que Gerard Piqué le puso el cuerno a Shakira. Este sería el motivo por el cual le pusieron punto final a su gran historia de amor. Si es que Shakira se enteró de este cuerno, supo que ya no había vuelta atrás. La decisión estaba más que tomada. Si Piqué ya no quería estar con ella, iba a estarlo con otra persona. Pero esto tan solo es el inicio de los contratiempos. Y es que como ambos no están casados, van a tener que ponerse de acuerdo para repartir todos y cada uno de los bienes que adquirieron estando juntos por más de 12 años. Sin embargo, lo más preocupante es qué sucederá con los hijos de Shakira y Piqué. Según dicen, la cantante colombiana piensa irse de Barcelona sí o sí, mientras que Gerard Piqué opina todo lo contrario. Los niños nacieron en Barcelona, por lo tanto deben de quedarse ahí. Si Shakira se los lleva a los Estados Unidos, con mayor razón Piqué nunca los verá. Mucha de esta información fue dada a conocer por Tania Charri a través del programa El Gordo y la Flaca. Ella dejó muy en claro que tras 12 años de romance, el amor se acabó rotundamente. A pesar de que Shakira hizo todo lo posible por estar al lado de Piqué, el futbolista ya no quería estar a su lado. Esta es la nueva información que ahora está surgiendo. La ruptura no fue tanto decisión de Shakira, sino más bien no le quedó de otra, porque Piqué ya no quería estar a su lado. Es importante mencionar que Tania Charri es muy buena amiga de Shakira, por lo que varios medios han tomado sus palabras como un medio casi directo hacia la cantante. Y es que Shakira en los últimos días ha estado bastante alejada de redes sociales. Sin embargo, varios fotógrafos españoles la han logrado captar. Y muchos han mencionado que su semblante es de una persona muy, muy triste. A través de internet se dieron a conocer unas fotos de la cantante manejando su auto, literalmente con la mirada perdida. Obviamente una separación no es nada fácil. Ahora imagínate estar con una persona por 12 años, tener dos hijos juntos, y que de un momento a otro todo llegue a su fin. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.